Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo. Hoy estamos en Jiquilpan, Michoacán, transmitiéndote en vivo. Sábado, sábado de tianguis, sábado de tianguis en la fase dos de la contingencia del coronavirus este marzo de dos mil veinte. Y bueno, en Jiquilpan el tianguis no se suspendió, quedó de manera activa, vamos hacia allá, no hemos ido, la verdad, apenas vamos hacia allá. Se invitaba a la población a que nada más saliera de una sola persona al tianguis, eso era lo que informaba ayer el presidente municipal. Y pues bueno, hoy vemos que, pues sí hay presencia de gente todavía en el tianguis, un calor bastante rico que está haciendo el calor. Tuvimos que prender el aire porque sí está bastante, bastante, bastante calientito. Así que, pues bueno, esto es lo que está aconteciendo hoy en Jiquilpan. Sí hubo tianguis, sí hubo tianguis, vamos a girar precisamente aquí por la calle del costado del estadio, la Elena Barca, la Ingeniero Adamburo, para que puedas ver cómo sí hay puestos, están más separados. Y pues hay una cantidad de gente no tan considerable, prudente, así lo podemos manifestar. Vamos a darle una vueltita por allá, pero el tianguis de los sábados se instaló. La mejor opinión, pues desde luego será la tuya. Tu servidor, lo único que se encarga es de dar a conocer lo que está pasando. Así que, hoy sábado, el tianguis de Jiquilpan instalado. Así que, pues vamos a llegar un poquito aquí a lo que viene siendo la esquina, para que puedas ver cómo están instalados. Veo que están, pues poquito más separados los puestos, no tan pegados como en otras ocasiones. Vamos a darle la vuelta allá también por arriba, vamos a mostrarte aquí que no veas tanto reflejo. Y sí hay gente, pero están un poquito más separados. Menos gente que la de costumbre, sí, efectivamente, menos, menos gente. Pero está activo el tianguis. Así que, el comercio en Jiquilpan, pues bueno, no está parado por completo. Sí está activo lo que viene siendo el tianguis. No veo los filtros que se iban a instalar al principio. Eso es algo que también habían dicho que se iban a instalar. Vamos a ver este... A darle una vueltita acá por atrás. Ahora vamos... Ahí está acá y se me da el nombre. Pero, este... Vamos por acá atrás del tianguis. A dar una vueltita y ya nos paramos acá en esta parte para poderte mostrar, Tatito. Así que, bueno, saludos a todos. Estamos en vivo directamente desde Jiquilpan, Michoacán. Hoy mostrándote un poquito lo que es esta participación de los comerciantes, de los tianguistas, donde, pues bueno, no se detuvo al 100%. Algunos huecos vemos, algunos decidieron venir, otros no. Pero, pues es importante también mantener la sana distancia. Y, pues veo más lugares vacíos. Eso señal que, pues que sí hay menos... Menos gente, menos gente que ha participado aquí en el tianguis. Obviamente allá en la entrada como que se acumula un poquito de más. Pero ya acá, en esta parte, este... Hay menos, menos, menos gente. Y, pues bueno, eso es, eso es, pues también no frenar toda la economía. No frenar, este, todo el comercio. Para que, precisamente, pues, las personas que más trabajan, pues puedan también sacar un peso. Eh, la fase 2 implica sana distancia y estar en tu casa lo más posible, sin parar por completo la economía. La fase 3, ya estaremos hablando de otras cuestiones. Hay mucho menos gente de lo que habitualmente hay en el tianguis. Eso sí, te lo podemos, este, decir. Hay mucho menos gente. Generalmente siempre en esta zona, pues estaba lleno a reventar. Y ahorita podemos, este, constatarte que no. Vamos a dar la vuelta. Para poder, este... Salir. Así que, hoy hay menos gente en el tianguis. Y, pues, por eso, pues de alguna manera... De alguna manera, este... Pues se mantiene la sana... La sana... La sana distancia. Así que... Ahí estamos. Así que... Documentado. Menos gente en el tianguis. Pero, se sigue... Se sigue... Se sigue activando esta... Esta parte de... De lo que viene siendo el comercio en Jiquilpan. Y con mucho... Pues con mucho menos gente. Obviamente, para los que de alguna manera... Conocen o han salido al tianguis. Pues se darán cuenta de que ahorita... Pues no es... No es nada comparado con... Con lo que habitualmente es. Y hoy te quiero mostrar... Pues no nada más, este, lo... Lo negativo. Quiero mostrarte también las cacarandas. Para distraerte un poco de esto del coronavirus. Ya que... Mira qué chulada. Ya empiezan a florear. Ya están... Estas floreaditas. Y pues tomarte la foto ahorita aquí. Y mandártela allá a Estados Unidos. Para que disfrutes también de esta... De estas hermosas... Jacarandas. Desde Jiquilpan, Michoacán. Para el mundo. Así que... Saludos a todos. Ven nada más qué bonito se ve. Tapizado. De este color... Lila. De las jacarandas. Acá yendo hacia el bosque Juárez. Así que... Pues bueno. Ya estás enterado. El tianguis está abierto. Y la mejor opinión. Desde luego la tendrás tú. Así que... Saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Carlos Flores. Desde Jiquilpan, Michoacán. En vivo para el mundo. Vámonos.